Permítanme darle a iniciar la grabación Permítanme quitar la música Y permítanme darle al puñetero inscription Tengo ideas y tengo ganas de ver qué mierdas ocurre aquí Y una actualización de un mega Vaya hombre Justo cuando voy a jugarlo Me cago en la leche Vamos allá, vamos a darle a jugar Y vamos a ver qué pedo 40 logros Empezamos ya Empezamos ya fuertecitos No hay un menú No hay un nada Ok, vale, vamos a darle Hora de averiguar qué pasa aquí Me parece que no va a estar en español Así que se lo voy traduciendo Ah, sí Pulsa cualquier botón para empezar Vale, continuar Opciones Ah, que se juegan las cartas Incluso opciones Temblor de pantalla Efecto de parpadeo Español Velocidad del texto Resolución Pantalla completa Efecto de nieve Calidad de gráficos Alta Brillo Volumen general Vale, ¿qué tal estamos de volumen? Lo subo un poco Lo bajo un poco Es muy poco audio para traducir Ya veo, ya veo Voy a bajar un poquito el volumen de la música Y un poquito el volumen de los efectos Simplemente porque Así nos escuchamos Y nos entendemos Vale, genial Créditos Continuar Partida nueva Salir Partida nueva Me gusta que pone O sea, no sé por qué pone continuar Porque no No sé por qué pone continuar Porque no Porque no he jugado nunca Ok Otro contendiente Han pasado Siglos Bájale el texto Te perderás cosas No es usual Que vas a perder Diálogos automáticos del juego No jodas A ver, opciones Vale, perdonen O sea, es la costumbre Lo dejamos en res Pues Lo dejamos en res Lo dejamos en res Si quieren Le pongo Le pongo una voz Le pongo una vez Una voz chunga A este señor Tengo aquí como una mesa de mezclas Vi en un Vi en un clipardo De En un clipardo Del señor este irlandés Que le ponía voz chunga Dije Coño tío Tengo que hacer yo esas cosas Pero no tengo ni idea De dónde A ver Tengo que tener por aquí un Tengo que tener aquí un algo Voy Un segundín Voz de ardilla Joder, espero que no A ver Hola Hola, 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 hola Esta puede servir Quizá Quizá habría que ponerla un poco más chunga Pero esta podría servir Pero claro, ¿qué hago? Le puedo dar un poco de eco Le puedo dar un poco de river A ver Si lo pongo aquí Se va a escuchar como yo Quizá bajándole un poco Le puedo bajar un poco Y puedo hablarle más así a la cámara Puedo motear con la voz Mientras estoy hablando de lo otro Puede servir Puede servir, puede servir Vale Esa es la voz que utilizo para el Para el juegardo de rol En el que hacemos ahí con ceros Para los dioses y la gente chunga Es un poquito Es un poquito eso Así que Así que vamos Vamos para allá Vale, bueno Con un Con un Con un botón Lo pongo y lo quito Así que debería ser fácil Facil darle Vamos a ver Proseguimos Tal vez hayas olvidado Cómo se juega Deja que te lo recuerde Juega la carta de la ardilla A ver, tenemos Ardilla Arminio Lobo Y lobo Eh Tiene sangre Tiene sangrecita Ah, sacrificios para la ardilla Vale, vale, vale Estos son sacrificios Vale, como en Yu-Gi-Oh Un sacrificio Dos sacrificios Y supongo que tendrán Más tal Vale Aquí supongo que Eso es su campo Así que lo puedo poner aquí Ahora juega tu arminio Ah Ah, vale, vale Con la ruedita del ratón Aquí está el arminio Y el arminio Y el arminio cuesta uno Y voy a matar a la ardilla La ardilla está temblando, tío Está temblando Un arminio cuesta uno de sangre Hay que hacer sacrificios Una muerte honorable Juega el arminio Ah, ok Un lobo requiere dos sacrificios No tienes suficientes Toca el timbre para finalizar tu turno Y comienzar el combate Me flipa Todos los elementos De juego De esta mierda, tío Son Rollos Son diegéticos ¿Sabes? O sea Veo mi mano Y puedo mirar O sea Con la rueda del ratón Hago así Voy con la ¿Sabes? Voy con Con la Lo que sería la cara Lo que sería la mirada De una cosa Y de otra Tengo aquí también Rollos Como para coger las cartas El campo son simplemente Como ideas en la esta Me dice que toque el timbre ¿No? Está bastante fan Vale Gente Una cosilla ¿Prefieren Que me quede ahí en la esquina Que no molesto prácticamente Pero me como Esta parte de aquí Del texto Lo voy a leer todo ¿Eh? ¿Prefieren Rollos Poder leer el texto Y que me como un poco más de pantalla O prefieren Rollos Que lea todo el texto Y que Una palabra Dos palabras Tal Yo creo que así está bien Yo creo que así está bien Pero ustedes como vean Si lo lees está bien Lo voy a leer Lo voy a leer No se preocupen Lo leo todo Y los contadores de vida también Los contadores también Dejas la esta ¿Pero cuál es la vida de esto? Ah igual Ah vale 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 Igual si le hago mucho daño Estoy cerca de matarle Y si él me hace mucho daño a mí Se va equilibrando Y no es cuestión De tener un número de vidas Más alto que otro Sino que es un Sino que es un número de ¿Sabes? Es un Eh Es rollo Conseguir ventaja De Ventaja de daño Más allá que Más allá que tal Polmillitos Por aquí parece que está hecho con hueso Ha dejado aquí un token Que no quiero preguntar ¿Qué mierdas es eso? Madre mía Tu armiño ha infligido uno de daño Lo he añadido a la balanza Ganarás si inclinas mi lado Hacia arriba Hasta abajo del todo Así Me toca Tu armiño le cierra el paso a mi coyote Mi coyote le ha infligido dos de daño a tu armiño Eso significa que la salud de tu armiño se reduce en dos Si la salud de una criatura llega a cero o muere Te toca otra vez Puedes robar de tu mazo o robar una ardilla Ah, vale Las ardillas son rollo Vale, 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 vale Las ardillas son rollo Eh Ilimitadas Estimo Y te vale luego para hacer los sacrifices Vale, 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 vale Puedo robar una ardilla Puedo jugar una ardilla Y ahora puedo sacrificar Temblando, pobrecitas No temas La bestia se ha sacrificado Pero no se ha eliminado de tu mazo Su sufrimiento era real Pero volverás a verla ¿Pero cómo que su sufrimiento era real, socio? No me hagas sentirme mal Por putas cartas de mierda Vale, si ataco Voy a atacar rollo Si lo pongo aquí atacaría Supongo directamente Si pongo aquí ataco a este puto Tiene dos de ataque y uno de vida Este tiene tres de ataque y dos de vida O sea que Estimo que ¿Puedo atacar? ¿Cómo paso a Battle Phase? ¿Cómo paso a Battle Phase? Vale, ahí Como estás aprendiendo voy a pasar De nuevo tienes que elegir Una carta al azar de tu mazo O la certidumbre de una ardilla Vamos a robar cartas, supongo Tortuga de río Dos sacrificios Y tal Cagamos aquí un poco, eh No tengo No hay chance Vamos a llegar con esto Tres de daño infligido Tres pesos en la balanza Paso Este tío Este tío me está dejando ganar Por lo que estoy viendo El ardilla tiene cero de ataque Lo que significa A ver, podría sacar la tortuga de río O algo así Esta tiene uno de ataque Tiene seis de defensa Este tiene tres y dos Pero ahora mismo pues da bastante igual Así que seguimos atacando Has ganado esta partida No serán todas tan fáciles Deja que te recuerde tu historial Ah, sí Estabas perdida en las profundidades del bosque Aparece una única senda Perdónenme Vale, supongo que tendré que seguir hacia adelante Dos habitantes del bosque Se te acercaron con indecisión Ah, ok Inmortal gata Sacrificar a esta pobre bestia No la mata La cáustica víbora El daño de su mordedura venenosa Siempre es letal Solo una puede incluirse en tu exiguo mazo Vale, o sea Esto tiene death touch Que sería magic Y esto es Esto es La gata Otra criatura se une a tu caravana O sea, quiere decir La gata O sea Mucho más útil la gata Ah Vale, esto supongo que seguir hacia adelante No sé si será ese rollo roguelike o qué Pero ahí vamos Lara Libérame Libérame el chat Chat, por favor Compórtense Compórtense No sean animales Por favor Algunas de las criaturas del bosque Parecerían dispuestas a seguirle Te encontraste con una mochila abandonada Has encontrado una ardilla en una botella Rúmpela en caso de emergencia Una ardilla en una botella Esto supongo que será para tener un Para tener un 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 sacrificio rollo a mano o algo así Y toma un segundo Otra herramienta útil Te permitirá inclinar la balanza Ese es el máximo que puedes llevar Pero inclinar la balanza Se hace tremendas trampas, papá Vamos a ver Has sufrido una emboscada Al cruzar un terreno escabroso No sé que me acabo de haber ocurrido Era la jugada cercana Lo entiendo Tal vez ¿Podrías ayudarme? De momento Déjate llevar Ahora puedes ver mis movimientos Antes de tiempo Pero papá De momento De momento Déjate llevar Por favor Vale, ¿qué tenemos por aquí? Un peñasco Un peñasco Cinco de vida Esto es como una Esto es como Lobato Esto está como atrás Supongo que irá adelante Para cuando tal Tenemos tocones Que con los tocones Supongo que están en medio Y no le puedo atacar Así que podemos tirar la gata La gata requiere un sacrificio Y después del sacrificio de la gata Se supone que ya No necesitaremos nada más Así que podemos hacer así Podemos hacer tacata Y podemos poner ¿Por qué pongo aquí la gata Si tiene cero de ataque? Porque soy imbécil No pasa nada Los objetos pueden ayudarte Vale Vale, vale, vale O sea que puedo hacer eso Si quiero Puedo echar otra de estas Y ahora Pues podría sacrificar Al armiño Por ejemplo Por la gata Que se supone Que es inmortal Y ya tiramos con este Vale, genial Y esta De hecho podría hacerlo Podría hacerlo Y tirar con la otra también Me quedo sin mano Pero por poder Podría hacerlo Vale Ok Eh 2-2 Viene el lobato Ten cuidado con el ambicioso lobato Crece muy deprisa Ok Carta Un lobo El lobo El lobo requiere 2 Y supongo que no puedo sacrificar A la gata y el peñasco El peñasco tendré que esperar A que Vamos a ver No puedo No se puede sacrificar el peñasco Podría sacrificar el armiño Para tirar hacia adelante Pero Esperaré Esperaré Cante por favor La madre que me Pero o sea Ah vale Digo yo Digo yo ¿Qué está pasando? Venimos de Parte de Ricardo Maestro de ceremonias Tírate unos raps A ver Gente 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 del Felúpez Yo de verdad Que si pudiese Yo si supiese Me echaba unas barras Que te caes de puto culo Que te caes de puto culo Si pudiese Me echaba Con las manitas Y con todo ¿Sabes? Aquí yo yo Si pudiese De verdad que lo haría Pero Me temo que han ido Han ido al stream Al stream Equivocado En caso de que quieran Unas tremendas barras Ya lo siento El lobo creció El murciélago aéreo Vuela sobre las criaturas Para atacar directamente Vale O sea La víbora era rollo La víbora Tenía el Tenía el Puto Death Touch Bastante obvio Que tenía el puñetero Death Touch Y Y esta tiene vuelo O sea Hasta ahora son como cartones Hasta ahora son como Magic de Addering Es exactamente La misma mierda Esto hasta que con el peñasco No puedo hacer nada Entonces este Se va a zumbar el peñasco Que espero que no tenga Trample Para Reventarme un poco más Y la tortuga de río Dentro de poco Va a reventar con esto Pero me queda todavía Un turno En el que no tengo Una putísima mierda Dos lobos Vale ¿Puedo utilizar esto Para tirarlo Para abajo? ¿Será necesario? ¡Ah! 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 Pero yo Pero Pero yo pensaba Que le iba Que iba a coger La Pero yo Pero yo pensaba Que iba a coger Las pinzas Y le iba a tirar Para abajo No me figuraba Que era una puta Ondodoncia ¿Pero qué mierda Es esta? Un punto de daño Muy merecido No pensaba Que pudieras hacerlo Me cago en todo Chaval Vale A ver O sea Quiero decir Cogeré una ardilla Y sacaré un lobo Pero por ahora Vamos a Zumbar a esto Vale Ahora Puedo pillar una ardilla Podemos bajar la ardilla aquí Podemos sacar Remendo al lobo Sacrificando al gato Y sacrificando A este putito Y ahora Vamos a Equilibrando Para no perder Vale Genial 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 Y ahora Puedo sacar el lobo Joder Arminio Lo siento Pero es que Es que va la cosa muy mal Vaya En serio Lo siento Arminio Pero es que va la cosa muy mal Vamos a perder Let's go Ok Me gusta mucho Me gusta mucho La mecánica de La mecánica de De no tener un número de vida Sino de De ir a la rastre La verdad Está bastante bien Has vendido Y has seguido avanzando Más allá del terreno Ahora ensangrentado Vale Por lo que veo No hay Ah Mira aquí arriba Digo por lo O igual no Digo por lo que veo No hay bifurcaciones Por ahora Veremos luego después Si avanza Cuando hablo en voz alta Gente que ha venido de la raid Que ha venido una raid de rango Y otra de Felipe De verdad que muchísimas gracias A todos los que quieran quedarse un ratito A compartir este juego Cuando yo hablo en voz alta No es para que me den la respuesta Ok Es simplemente para esto En caso de que quiera la respuesta Voy a decirle Ah Chat ¿Cómo va esto? ¿Cómo no sé qué? Y ustedes ya me hablan Ok Pero en caso de que no Simplemente estoy Elucubrando en voz alta Para ver Para ver qué pasa Efectivamente Tenemos O sea Normalmente no tenemos Una política como muy heavy Con el backseat En el sentido de que la gente Puede dar consejos Puede decirme Hay unos sé qué Unos sé cuántos Pero como este juego Es el que es Es del creador de Pony Island Que siempre como que le da Un girito a las mecánicas Es un poco juego El rollo Undertale ¿Sabes? La primera vez que La primera vez que lo juegas Es como muy especial Entre comillas Entonces Si pueden Si pueden Mantener Rollo eso Las cosas al mínimo Perfecto Ya les digo Pediré consejo Y cuando pida consejo Ustedes lo único que tienen que hacer Es decirlo Pero pues eso Cuando pida consejo Ya le damos ¿Ok? El joven lobato Se convierte en lobo Pasado un turno La dócil El dócil corrión Una criatura voladora Barata pero débil A ver Vuela Vuela está bien O sea Lobos tengo Que vuele ya Que vuele ya no tanto Vamos a tirar para allá Ah Joder Que bien Te topaste con unas extrañas piedras Entre la niebla Te viste obligada A elegir un sacrificio digno Uno Que se perderá Para siempre Pero compadre Pero compadre El gorrino La gata La gata se supone Que si la sacrifico Vuelve Así que voy a meter A la gata Complet Elígeme Elígeme Completaste tu colección De animales Y elegiste un huésped sano Lobo Tortuga de río Gorrión Estoy pensando Golpear a un rival Directamente Aunque no se ponga Voy yo Qué honor Me lo estaba Es que Es que lo sabía Tío Es que lo sabía Es que lo sabía Digo A ver si va A pillar la habilidad Y se la va a pasar Al otro Cuando le he hecho A Arminio Ah voy yo Voy yo Arminio Sé que tal Digo ¿Por qué quieres ir tú? No No te irás No te irás A chuflar No te irás A absorber Las habilidades Entonces Que el Arminio Joder Tío Pero podría haber metido Al gato Porque si hubiese Cogido la habilidad De que fuese Siempre sacrificable Habríamos tenido Un Arminio inmortal Y eso está bien Pero bueno Un espectáculo Espeluznante Pero el alma Del gorrión Ahora vive En el Arminio Vale Perfecto Vamos a seguir avanzando Qué mierda Es eso Qué mierda Es eso Tío Observa mi tótem Inscribe mis cartas Caninas Con el sello aéreo ¿Cómo que ¿Cómo que Infrige Estas caninas Con el sello Pero qué hijo De la grandísima Puta Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver 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 No puedo Ah claro Que no es gratis La carta Es verdad Vale Vamos a coger La ardilla Vamos a jugar La gata La gata Es inmortal Pero rollo en sacrificios Cuando una carta Que lleve este sello Se sacrifica No muere Se sacrifica Se sacrifica Pero si la matar En combate Cagaste Vale Ok 1-1 Pero es que Vuelan las dos O sea Es que me da lo mismo Y no creo que vaya a funcionar Con los míos Así que La mejor defensa Es un buen ataque Que dicen Mi tótem Le ha concedido Al mi coyote La capacidad De volar Que guarra Vale Tortuga de río Podría sacar La tortuga de río Pero insisto No va a servir Para demasiado Teniendo en cuenta Que Vamos a ver Oh Está completamente loco Lo ves ¿Verdad? Ninguna preocupación Por las reglas Es patético La verdad Solo Me tiene aquí Para verme sufrir Vale 2-1 1-3 2-1 Ok Ok Eh Pum 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 De vuelta al tablero Eh Y cogeré una de estas Luego cuando Cuando tal Y sacaré el otro A ver que pasa Estas a 2 De daño De la victoria Pero Pero por qué No se han pegado O sea Tendrían que haberse pegado Ha pegado directamente Igual 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 se pega 2 puntos de daño De la victoria Ah Si es que da igual Oh vale Si, si, si Si ha ido 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 Vale Tenemos el lobo 3-2 Eh Que podríamos sacrificar A la tortuga Y darle Pero Si o sea Podría sacrificar Si sacrifico a la tortuga Está Está hecho Ah Oh Ahí estamos Perfecto Impresionante Puede que sobrevivas A este calvario Toquemos madera Lo pillas Porque estamos en una mesa Si, si que hay Si que hay luego Después para que Para que vayas Y para que tal Vale Eh Vale Vale Esto de aquí abajo Juega un sacrificio Que mejora el deck Porque les da habilidades Esto es una fogata Que era lo de Lo de Lo de Vas a una fogata Y te encuentras cosas Vamos a ver El orgulloso lobo Un cruel contendiente El malhumorado Puerco spin Sus espinas Afiladas Aguardan A quien No se atacarlo La sólida tortuga Una defensa Casi impenetrable A ver A ver Esta mierda Para luego después Sacrificarla Y dársela A la tortuga Por ejemplo Esto es la puñetera leche O sea Como coja esto Sacrifica a este hijo de puta Y se lo ponga a la tortuga de río Si pegas a la tortuga de río Te haces daño a tu mismo Vamos Hacemos un tremendo combazo De que flipas Pero que flipas Vale Vamos Vamos para allá Vamos a darle Esta de aquí es la que sacrificas Y vamos a sacrificar El cuerpo spin Y esta de aquí es la que pones Vamos a poner a tortuga de río Vamos a darle Tacata Y ahí estamos Maravillosísimo Pone uno Supongo que uno será el nivel Y si uno es el nivel Será que solamente le hace un punto de daño Igual si lo le veamos más veces Luego después Se pone dos Y devuelve más daño O algo así Insisto Estoy hablando en voz alta No tal Pero eso Vale ¿Qué tenemos aquí? A Beto Gigante Tres de defensa contra los que vuelan Vale Eso está bien Tenemos un Gorrión Y tenemos un Grizzly Bear ¿Han visto hoy el vídeo en Twitter? ¿Han visto hoy el vídeo en Twitter? En el que había una palurda Como dándole un besito a un oso bebé Y el oso bebé le ha enganchado así Y no se lo podía quitar Es como ¡Guau! Le ha sido a dar un morreo A uno de los depredadores más letales Que tienen los humanos Me pregunto ¿Qué es lo que puede pasar? Bastante lista la pava esta Eh... Gorrión y Grizzly El Gorrión se va a estompear Contra este abeto gigante O sea que eso está Eso está fancy Y el Grizzly tiene 4 y 6 Lo que significa que si meto aquí la tortuga de río Le vamos a hacer Eh... ¿Saben de los Simpsons? El que no te pegues Que no te pegues Vamos a hacerle una de esas ¿Cuál es el problema? Que no le puedo sacar O sea, no le puedo sacar Puedo sacar aquí una ardilla Y puedo esperar un turno Para robar otra ardilla Y sacarlo Y luego después ya saco la gata Porque hasta que esto no lo tumben Eh... Cagamos un pelín Vamos a tirar ahí Estos avanzan una Y saco otro Grizzly Vale Joder Sí que hemos empezado Ragando rápido Papá Vale, vamos a ver Eh... Eh... Sáquete una ardilla Vale, genial Entonces yo ahora puedo Sacar una ardilla Y ponerla aquí Puedo Sacar a la gata Sacrificando esta ardilla Y ponerla aquí Y ahora puedo coger la tortuga de río Sacrificar estos dos Y ponerla ahí Perfecto Y ahora cuando este pegue Va... Eh... Bueno, a ver Va a recibir daño Pero tampoco te creas que mucho Lo mismo tengo que sacrificar hasta la próxima vez Pero... Se van pegando Y lo voy bajando Porque es que si no el lobo Lo va a tumbar de una, tío Ojo, el Grizzly ese flipas, eh El Grizzly este puto flipas, papá Vale Eh... Podría robar una de estas Y poner el lobo en medio Pero sinceramente Estamos bastante en la shit Bastante en la B ahora mismo Vamos a pillar una ardilla Vamos a bajar una ardilla aquí Vamos a coger el lobo Sacrificamos a la gata de la ardilla Metemos este aquí Y... Y razamos Vale, tenemos aquí un 4 y un 3 Vale, tenemos un 2 Nada, cagamos Ah, esta... Esta... Me parece que esta tenía que perderla O sea, es que no tengo cartas Como para perfectarme a esto Has perdido Usar esto como una oportunidad para aprender Puede ser la única forma de mitigar mi decepción Levántate Levántate de la mesa Traeme el candelabro que hay encima del barril junto a la puerta Es diegetica toda esta puta mierda, eh Vale, ya entiendo Vale, 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 vale Ya entiendo Ya entiendo que me dijeron Ah, no, es rollo Es rollo como un... Como cartas y un escape room Como que una puta escape... Vale, 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 vale Ya veo Cada mierdecita de estas supongo que tiene que ser un puzzle, eh Con el que probablemente todavía no... Ojo O igual sí Pero bueno No vamos a liarla aún Candelabro al lado de la puerta Candelabro A ver Qué puto asco la mano del señor este, por Dios A ver Ahora siéntate otra vez Voy a explicarte una cosa Ah, esas son mis vidas seguro Ese era uno de los dos errores que puedes cometer aquí Si cometes otro, tendré que sacrificarte Bueno ¿Por dónde íbamos? Tío, por favor Por favor Que tenías una carta de esas chungas, hijo de puta Tenías una carta cabrona pa' matar Mesío también El monstruoso Grizzly Su forma es un claro indicativo de su eficacia El veleidoso Upat Oapiti Se mueve después de atacar Y la víbora que tiene Death Touch A ver La víbora con Death Touch Me habría venido muy bien Para evitar al puto Al puto Grizzly Y el Upat Y este Pues yo qué sé Voy a pillar la víbora Simplemente porque Si vuelvo otra vez a ponerme un super bicho Puedo tal Después le daremos Después le daremos No se preocupen Después le daremos Gente, a ver O sea, quiero decir Si alguien me dice Ah, coge el venado Coge no sé qué No pasa nada Lo puede decir Si alguien me dice Coge el venado Porque de hecho La próxima tal Va a sacar una carta Que es la ballena Y la ballena te ataca Como el caballo de ajedrez Así que si coges el venado Le haces tremendo cóndor Porque eso sería backseat Si alguien dice Ah, coge el venado Ya está Está diciendo que coge el venado Relájense Relájense Calma Se considera backseat Cuando alguien Intenta resolver un puzzle hablando No cuando alguien está Ah, pues yo cogía este Cálmense Cálmense Una roca puede sacarte De un apuro Elige una A ver Me voy a quedar con el peñasco Quiero decir Después del puto Después del puto oso Como para no quedarme Con el peñasco Un soplo de esto Puede alzar Por los aires A tus criaturas Aunque solo sea un turno Al sentirte bastante cargada Con tus objetos Seguiste adelante Tío, por favor Los dientes No Por favor Que lo paso muy mal De verdad De verdad Lo paso fatal Con lo de los dientes No puedo Parecía que los árboles Se cernían sobre ti A medida que Descendía una fría neblina A lo lejos Se oía el escrepito Del metal Contra la piedra Una figura Rinqueante Se interponía En tu camino Era el prospector Eh ¿Qué está haciendo Él El prospector Otra vez? Un jefe fácil La mula Es la clave La mula Pues no la tengo Socio ¿Ves? Eso Eso habría sido Eso habría sido Maxxin En plan No lince Ah no Pero era uno Upatí Eso no era la mula Pensaba que era Ah La mula de carga Vale Aquí está Ataque y se mueve Vale bueno Vamos Vamos mirando Eh Esto supongo que sean Las vidas que tiene Porque tiene Porque tiene tal Qué chulo tío Me gusta mucho Me gusta mucho Que sea rollo Mierdas que pone encima De la mesa ¿Sabes? O sea Es todo Diagético en el juego Es todo del palo Del palo tal Vale Vamos a ver ¿Qué hacemos? Tenemos un peñasco Tenemos una ardilla Tenemos la víbora La víbora requiere Dos sacrificios No es ninguna tontería Vamos a sacar Armiño Vamos a sacar Armiño Sí Tenemos ahí un coyote Tenemos la mula Que en principio Se va a girar Para otro lado Vamos a sacar Al puto Armiño Aquí seguro A ver Quiero decir Esta puta No se supone Que ataca A lo que tiene A la derecha Si ataca A lo que tiene A la derecha Y te pongo aquí Tú vas directo Papá Ya 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 Me he dejado dudando Ahí vamos Ok Esa no Y ahora va Para el otro lado Dios mío Cómo vamos Cómo vamos A perder Esta puta mierda Vale Vamos a ver Víbora lobo Tenemos aquí un coyote El lobo se come al coyote De una Pero de una Y no tenemos todavía nada Que podamos sacrificar Rollo forever Pero puedo Pillar un peñasco Si hace falta Tortuga de río Tío Pero vaya puta mierda De RNG Vale Ponte Ponte el peñasco Ponte el peñasco Y nos vamos Y nos vamos tal Takata Vamos con uno más Coyote Peñasco No sé qué Estoy por pillar una Es que Es que no puede Es que aunque pille una ardilla Tío Cagamos por aquí Roba cartas Otro lobo Pero Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida Por favor Pero dónde coño Está mi Bueno en fin Cagamos Joder Contaba con el sacrificio Del otro tío A ver A ver Vale Esta tiene que ser La inmortal Por cojones Pero Claro es que si cojo Una ardilla Pero no hago nada Con la ardilla Tío Me voy a comer Una mierda ¿Sabes lo que quiero decir? Pero el armiño Tampoco me sirve para nada Así que vamos a coger Una puta ardilla Venga Porque si no Estamos ahora mismo Que no puedo ciclar nada Vale Tortuga de río Hace uno de seis Así que vamos a coger La tortuga de tal Sacrificamos al armiño Y ponemos esta guarra Por aquí Ya tenemos uno de seis Y hace uno de daño Este tiene uno de vida Lo que significa que ya está Ya estamos en la esta Y ahora Lo que me vendría muy bien Es coger una ardilla Y luego es por robar Al puto gato Y empezar a terminar De hacer las cosas que toquen Pero vamos a ver Qué pasa Tenemos ahí ese Va el coyote Se come esto Y tacatá Aquí está el gato Porque está el gato Así también Pero vamos a pillar Una ardilla Simplemente porque Necesito la ardilla La ardilla La podríamos poner aquí Y tanquearía Una Golpe de este señor Pero si hago eso No puedo pillar al gato Y luego necesitaré el gato Para Pero el gato Es rollo con sacrificios Lo tendría que poner aquí Y me comería otra vez A ese puto Estoy ahora mismo Un poquito Un poquito en la B Tengo la tortuga de río Que está guachi Podría volar Y esas mierdas Pero Por ahora lo único que puedo hacer Es atacar rollo ¿Qué mierda es el topo ese? Vale Lobo Ardilla Ahora hago así Y pillo a la gata Ojo es que la gata Tenía que haberla robado La gata tenía que haberla robado Mucho antes Tío Es que qué puto Mierdón De verdad Qué puto Mierdón Habría O sea Es que tenía que haberla Tenía que haberla robado antes No puedo robarla La última Porque si la robo La última Cagamos súper fuerte Vale Nos queda Nos queda Nos queda O sea Creo que un hit más Y estamos en la B O sea Que más me vale Más me vale Empezar a darle A darle Pero bien Vale Bajamos una ardilla Vamos a bajar un lobito Paca paca Y bajamos el lobo Tenemos el lobo Y tenemos la ardilla Así que en principio Por ahí vamos bien El problema de esto Está en que me parece Que si me pega Con estos dos Ya hemos cagado Esto no sé Qué mierdas es Claro El problema está en que Es lo que es Más oro para mí ¡Ah! ¡No! ¡Aléjate puta! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Las manos! ¡Ah! Mal RNG, gente Mal Mal RNG No pudimos hacerle más ¿Este es el puto O este es el prospector? Vamos a poner la voz Aún no estás muerta Eso no es el purgatorio Aunque puede que te lo parezca Antes de que expires Tengo que pedirte un favor Me gustaría tener un recuerdo Tu propia carta de la muerte Es bastante simple de momento ¿Verdad? Trabajemos juntos para solucionar eso Quiero que esto sea el recuerdo perfecto de ti Aquí hay algunas cartas de tu medio cremazo Podemos darles un buen uso Por favor Elige una de las cartas De la que sacar el coste ¿Coste 2 o corte 2? Buah Flipas ¿Coste 2 o coste 2? Oh my god Coste 2 Venga Un coste de 2 De sangre de lobo Y otra Esta vez usaré su poder Y salud Los números El lobo Otra vez 2 de poder 3 de poder Y 2 de salud Del lobo Ahora elige una carta De la que extraeremos Los sellos Un sello de espinas afiladas De tortuga de río No te he preguntado tu nombre Oh No puede ser No puede ser Oh Solo queda una última cuestión El retrato Estás lista No hace falta Que sonrías Allá vamos otra vez Otro contendiente Tal vez sea el momento Tal vez entiendas Los huesos La ingeniosa zarigüeya Cuesta 2 huesos Obtienes un hueso Cuando perece Una de tus criaturas Por cualquier motivo Por cualquier motivo Eso cuenta Eso cuenta El Eso cuenta Sacrificio Vale entonces Si bajo la ardilla Ahí tenemos un Crotalum Un Ok El crotalamo Perfecto Si hago así Vale me da un token De hueso Vale genial Entonces con el este Ya directamente Ya directamente Puedo sacar zarigüeyas Está interesante eso De acá Que viene el crotalamo Que viene el crotalamo Cuidado Vale Vale puedo coger esta Puedo bajar esta de aquí Puedo coger el lobo Hacer así Otra vez Y ahora la zarigüeya Podría jugarla Simplemente con Con huesos Y atacar Y a correr Otro crotalamo No puede ser Rana toro Ojo Rana todopoderoso Una carta Que lleva este sello Bloqueará A una criatura Oponente Que lleva el sello A ver 2, 7, 3 2, 7 Cuidado Cuidado Pero que me estás hablando Papá De ella No quiero ver Porque no me quiero Spoilear los No me quiero Spoilear los Los efectos Tampoco 2, 7, 3 Ok 273 Ok 273 Perfecto Vale Podrías aquí Falar que hacer Higüeya Pero vamos a esperar Atacamos Sin más Ok Listo Ah Oh Olvidaba tu figurilla Levántate Y traemela Está junto La caja fuerte Qué puto Qué puto Claro Está junto A la caja fuerte Y aquí aprovechas Dos Siete Qué puto Vale Chincha pestosa Ah Hola No estaba segura De si Escaparía Algún día De esa Cripta De hierro Está Está El armiño Por aquí El lobo Atrofiado Hay que poner Fin a esta locura Deja eso Ok Ok No termino De No termino De tal Qué pasa A ver Un momentito Ah Igual es porque Tengo la llave Y como tengo la llave Quizá No puedo coger Otra cosa Ojito Cuidado Cero de cinco Pero esto es como Los puzzles Estos famosos De Esto es como Los puzzles Estos famosos De Oh Es Lizón Se me olvidó Que había puestos ahí Muy bien Puedes añadirlo A tu mazo Y te daré uno De vez en cuando Ok Dos de cinco Qué bueno Tío Qué bueno Qué bueno Vale Aquí es rollo Que me tengo que Meterle cinco de cinco Esta abuela Esta Tal Y tiene ahí dos uno Ah Y vale cualquiera Rollo este ¿Vale? Tres de cinco Eh Ese no deja Tal Tres de cinco Tres de cinco Tres de cinco Simplemente porque mete Este puto Ok Este tiene defensa De No se puede ir hacia adelante No se puede ir hacia atrás Cero de cinco ¿Por qué? Porque él me ha atacado una vez Uno de cinco No termino de ver este Y prefiero no No termino de ver este Y prefiero no ¿Saben ustedes? Es desde aquí hasta arriba Es desde aquí hasta arriba Y puedo bajar estos dos de aquí Subir este de aquí Y este No sé Este no me deja subirlo No sé por qué Pero este No me deja subirlo Si me dejase sería tres, dos, uno Y tacata Pero no Este de aquí ¿Por qué no ataca? Si tiene tres ¿Tiene que hacerle daño a algo? No tiene que hacerle daño a algo Uno de cinco Antes he hecho tres de cinco Ah Lagartija es una habilidad de carta Vale, vale Vale, vale, vale Miraré Miraré rollo qué habilidades Porque por ahora no lo sé Y por eso está funcionando la cosa regulera Vale, ok Ok Ok, ok, ok Aquí hay una hora Que se podrá poner algo Aquí hay Guapiti, ardilla ¿Algo? Ya no sé muy bien qué es Pero ya sabremos Aquí hay un Ok Ok Ah Gente, no me lo digan No me lo digan O sea, no me lo digan Please Salto poderoso Continuemos No me lo digan Que no O sea, ya lo sabré No hace falta muchkin El juego rollo entero ahora Cálmense El flaco coyote ¿Qué esperabas, porro? Solo cuatro huesos El malvado Me cago en el puto crótalo, tío Me cago en el puto crótalo de los cojones El malvado crótalo Una figura frágil Si logras esquivar sus monstruosos colmillos La cucaracha Imposible de matar Vuelve a tu mano cuando muere Ojo, la cuca Me gusta Vale, crótalo son Esto es todo huesos Vamos a coger la cucaracha Va con cuatro huesos Vamos a coger Vamos a coger la cuca ¿Sabes? Puedes volver a levantarte Para que fluya la sangre Vale, ya me he liberado Para que vaya por ahí A darle caña Si consideras necesario Puedes coger una de mis cartas Con esto ¿La esta? La cata Vamos a ver Otra vez tú Pues sí Nuestro amigo Me ha liberado Bueno Básicamente le dije Cómo Tenía que hacerlo ¿Tienes un plan? Tenemos Otro amigo aquí ¿Quién es que estar? Yo no lo llamaría un amigo Pero Supongo que Estamos hasta el cuello Esta vez Ok Vale Tocón Abeto gigante Lobato El lobato Dentro de poco Se va a convertir en Se va a convertir en una versión Chunga de sí mismo Así que vamos a empezar Con una ardilla Y vamos a sacrificar la ardilla Para poner Remendo armiño Y que el armiño Empiece a hacer sus cosas Y tengo un token de hueso Que pues Iremos viendo A ver qué pasa Ahí va una Lobato ataca Zarigüeya y tal Vamos a robar carta A ver qué pasa El eslizón Que tiene Cola suelta Cuando una carta Que lleve este sello Recibe un golpe Se crea una cola En su lugar Y una carta Que lleve este sello Se mueve a la derecha Entonces claro Cuando lo mata Se mueve a la derecha Vale Vale Cola suelta Una carta Que lleva este sello Recibe un golpe Se crea una cola En su lugar Y una carta Que lleva este sello Se mueve a la derecha Vale Ok 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 Ya empiezo a ver Porque claro Eso tiene sentido El por qué estaba La cosa como estaba Vale Podría rollo Ir tirando con esto E ir tal Pero vamos a Vamos a no hacerlo Porque no es necesario Vaya Alfa ¿Cómo que alfa? Líder Las criaturas adyacentes A una carta Que lleve este sello Obtienen uno de poder Ostras Espero que no me ataque El puto árbol Vamos a sacar El chincha apestosa Apestoso La criatura Que se opone A una carta Que lleve este sello Pierde uno de poder Vale Vale O sea Esto es lo contrario Lo contrario que el alfa Ya lo he hecho Ya me ha atacado el árbol Joder No lo he visto Tío No le presto atención Porque como es un árbol ¿Sabes? Vale Es uno y dos de vida Deberíamos de pegarle Quizá con el slizón Quizá con el slizón A Vale Vamos a coger Esta putita Vamos a ponerla aquí Vamos a sacrificarla Va a sacar el slizón Y ahora Vamos a coger La chincha apestosa Criatura que se opone A una criatura Que lleva este sello Pierde uno de poder Vamos a engancharla aquí Y vuelve a Vuelve a no atacar Perfecto Tengo un pelo en la boca Efectivamente Perdónenme si voy a estar aquí Vale Creo que ya ha salido Perdónenme si voy a estar aquí Metiéndome la mano en la boca En plan ¿Qué haces? Lo siento Lo siento ¿Ok? Lo siento Tremendo pelos Vale Chincha apestosa Ya está O sea Quiero decir Esto está hecho ya Esto 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 Wow La cucaracha Por cuatro huesos Cuando la matan Vuelve a mi mano Está bien Pero no tengo huesos Pero bueno Ya se irá Ya se irá farmeando Voy a tumbar al Ojalá poder sacrificar Alto con tío Estoy por tirar al elizón A tomar por el culo O sea El lobo Pana Arminio Tú es que Tú es que No me das nada Ahora mismo Sé que te Cabreas Cuando te sacrifico Otra vez Sé que te cabreas Cuando te sacrifico Pero hay que ciclar mano Tío Hay que ciclar mano Lo que no podemos Lo que no podemos Estar aquí sin jugar ¿Sabes lo que quiero decirte? Solo porque estés tú ahí Del palo No, no me mates Compa O sea La vida es dura Y más dura la verdura Vale Zarigüella Placa plá Y podría sacar La ranatoro Si quisiese No lo voy a hacer Porque la zarigüella Pues que haga sus cosas Pero si quisiese Podría Ahí vamos Qué brutal Me has hecho más daño Del que necesitabas Para ganar No obstante Mi juego Esas hazañas Tienen recompensa Para ser preciso Es un diente Por cada daño Extra infligido Puede que al trampero Le interese Tu botín Un diente Si quieres Si quieres Ahora puedes Ponerte en pie Así tendré tiempo Para planificar Vale Ahora ya Si quiero No soy un tirano Puedes ponerte en pie Cuando el mapa Esté desenrollado Así tengo tiempo Para planificar Tu próximo encuentro Pero no toques Mis posesiones Está muy bien Lo que me dices Voy a proceder A tocar Lo que me salga A mí del coño ¿Qué te parece? Vale Esto es un puzzle Para que todavía no tal Esto No sé muy bien Qué es Así que sudando Aquí tenemos esto Que está ya hecho Por aquí tenemos esto Que está ya done Esto está cerrado Y no parece Que podamos salir He apagado esta vela Y ahora lo mismo Me estoy remitiendo un poco Aquí hay un lobete Qué mal puto rollo Me da este hijo de puta Tío Patas Ok Cosas Por ahora lo más que puedo hacer Es esto Vale Este cabrón Cuando le pego Cuando le pego Se desplaza Hacia la izquierda Y como se desplaza De la izquierda Este lo bloquea Como este lo bloquea Estamos cagando duro Vale Si bajo este puto Y ataco Sigue siendo cero Y si bajo este puto Y ataco Sigue siendo cero Genial Entonces lo que hay que hacer es Con esto tendría Cuatro de cinco Perfectísimo Si hago esto Siguen siendo cuatro de cinco Vale Este puto No puede subir Este cabrón Si pego Tres de cinco Bloquea Vale Lo malo de esto Es que no puedo girar Hacia un lado Ni hacia otro Este no lo puedo cambiar Por este Este no puede subir Si Esto sigo sin Esto sigo sin Sigo sin saber Cuatro de cinco Claro Si engancho este Pega este Le hago cero de daño Se pone aquí Y bloquea el golpe Entonces quito Uno de cinco Tiene sentido Makes sense Si no ataco Estos dos entran limpitos Y al entrar limpitos Es cuatro de cinco Y aquí sería la cuestión Pues tal Aquí obviamente nada Porque ataco Se desplaza Y tacata Y este No se puede mover Este no se puede mover Y este se puede quitar Pero tampoco va a hacer Tampoco va a hacer nada Quitarlo Si hago este Voy a realizar ser Uno de cinco Este no tira Este no tira Es raro Que este no suba Tío Es raro Que este no suba ¿Por qué? No lo sé Pixel hunting ¿Es un poquito De pixel hunting? Podría ser Que fuese un poquito De pixel hunting No tengo mi puta idea Compas Este es folla 5-5 Y aquí no había nada O sea Este tira hacia arriba Este tira Arriba Y ya cagamos ¿Sabes? Espera ¿Por qué este baja Y este no baja? ¿Por qué se baja Y el otro no baja? Ni puta idea Pero vale Ok Son unas cartas formidables Estas hormigas Muy bien Las añadiré a tu mazo Y estarán disponibles Para futuros contendientes ¿Por qué se bajaba? Oh Dos más ¿Por qué este baja Y este no? Vale Creo que es porque Algunos se mueven Y otros no se mueven Sin más Pues que bajan Es porque están bloqueados Por el diseño Ah vale Sí O sea Unos bajan Y otros no bajan Vaya Vale 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 Ok Estas son hormigas Que no sé todavía Lo que hacen Así que Cuando sepa lo que hacen Miro Las hormiguitas Y esto es Uno de daño Si pega Este es el que pega Hacia aquí Hacia aquí Creo que es el alfa El golpe del alfa Este extraño Este probablemente sea Vale Ah 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 Ahí estamos Este era easy Este era fácil Este era facilito Sin haberla conocido Esta talla de madera No significa nada Con el tiempo Entenderá su poder Ok Volveré a por el de las hormigas Cuando sepa lo que hacen las hormigas Porque todavía no sé lo que hacen Pero Pero bueno Ya veremos A ver Vale Eh Tortuga de río Lobo Y broma Oh El bromas Madre mía Vamos a llevarnos a bromas ¿No? El problema de bromas Bueno bromas es como un lobo Con el puntito de daño extra Pero vamos a llevarnos a bromas Bromas culiao Volvió Retornó Vale Este es el sacrificio Este es el sacrificio ¿Qué tenemos por aquí? La decisión es tuya Rana toro ¿Qué es? Defender A ver Una rana toro Una rana toro Para una Para una puta Eh Para una puta Eh Tortuga de río Esa Podría venir muy bien El eslizón La cucaracha La cucaracha De todas formas Si pudiésemos ponérselo a algo Que tuviese poco coste Estaría bastante fancy Pero si supongo algo que tiene poco coste Va a ser como robar una ardilla Poner la ardilla Sacrificar la ardilla Y pone otra cosa ¿Qué beneficio tiene con la cucaracha? Realmente ninguna Realmente estoy ciclando cartas Ah Pero aunque cicle cartas Para nada Farmeo huesos Ojo No es ninguna dontería No es ninguna dontería Maravilloso Eslizón Hormiga obrera ¿Qué es esto? El valor representado por este sello Será igual Al número de hormigas Que tenga su propietario En el lado del tablero Ah Vale 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 Estoy empezando a ver Cómo funciona el puzzle Entonces claro Tengo que poner todas las hormigas Para que sean rollo Como una puñetera barbaridad Y después Tengo que Vale Bromas Bromas podría coger Lo de ciclo No Lo de ciclado Tengo que hacerlo con uno que sea Rollo Con uno que sea fácil de sacar Podría sacar el armiño realmente Podría sacar el armiño El armiño es pana Sí Muy bien El armiño es pana El armiño es pana Ese es pana Vale Hormiga obrera Tal y una ardilla Hormiga obrera No va a tener No va a tener demasiado Hasta que no tal Vale Vamos a empezar Robando una Pues vamos a empezar Sacando una ardilla Y ya está Corrión y coyote Cagamos Joder tío Dios mío Empezamos Espenzamos fuertecitos Vale Hormiga obrera Tiene uno Y tendría poder dos Y el otro hijo de puta Vuela Tío por favor Me voy a morir Y todavía ni he empezado Me cago en todo Vale A ver Ardilla Esto creo que mataba A una A una puta Podría utilizarlo Pero lo uso ya Húselo ya Húselo ya Húselo ya Vale Ardilla Taka tan Lobo Taka taka Dos contadores Bajamos eso Y simplemente Te voy a hacer más daño Del que tú me puedes hacer a mí Te voy a hacer El mismo daño Que tú me puedes hacer a mí Así que Por ahora estamos empatados Por ahora estamos empatados Estamos empatados Hasta que Haga así Coja una ardilla Haga así Coja esta hormiga Haga así Coja la hormiga Uno Uno Tres Dos Y a tomar por el culo Efectivamente Vale Genial Tengo la hormiga reina La hormiga reina Podría jugarla con una ardilla Pero prefiero no gastarla Porque son recursos Que luego después tal Veo hacia donde va esto Me rindo Puedes aceptar mi rendición O acabar este enfrentamiento De manera lenta Me da como una pluma ¿No? Ok Ahora vengo Ya sé cómo funcionan las Ya sé cómo funcionan Las hormigas Vale Número de hormigas Que tengo Es el número de daño Que hace Lo que significa Que lo que tengo Que intentar hacer Joder Claro El problema Está en que esto Tío Va a ser una Barbaríada Ahora Vale Este no sube Vale Este tiene tres Este tiene dos Cuatro de cinco Es que se queda muy cerca Nada Tres de cinco Porque aunque tenga tres No termina de matar Esto Obviamente Si lo bajo Voy a hacer Menos daño Como es obvio Si lo quito Cuatro de cinco Este no va a subir Vale Si pongo este Este no va a bloquear Porque vuela No Si se bloquea Aunque vuele Vale Este lo puedo poner ahí Y obviamente Hago un poquito menos de daño Este lo puedo bajar Y hago menos daño Porque bloquea Este le puedo bajar Y tal Creo que lo de las estas Era en tu lado del campo No en todas partes Y aquí en caso de que ataque Este va a atacar Se va a poner en medio No pero si que ataca Porque hace daño este Ah hace más daño Porque tengo más Ah Ahí va Tres de cinco Vale Vale Hace más daño Porque tengo más hormigas Entonces como tengo más hormigas Esto hace un poquito más de daño Supongo que serán dos hormigas Será un dos Pegará Cambiará Esos dos puntos de daño Este se pegará con el otro Y ya está Ahí estamos Efectivamente 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 Curioso Lobo enjaulado Pues no sé lo que es el lobo enjaulado Pero ya estaría Ya estaría No me he enterado Va de hacer O sea Hago pupita Hago pupita Debido a que Ataco a los otros putos Y estaba Haciendo cuatro pupitas Porque había algo Que no había objetivo Pero cuando pegas A la A la lagartija La lagartija Se desplaza uno El otro Se desplaza uno Y había objetivo Para poder pegar a todo Y hacer el daño Que tenía que hacer Y al jugar Más hormigas Tenían más Las hormigas Se daban un bono A ellas De un más uno Más uno Y tirábamos con eso Por el camino Te paró un rampero Que quería deshacerse De sus pieles Había algo inquietante En su aspecto Pero no tardaste En distraerte Mirando sus mercancías ¿Quieres ver mis pieles? Coge una piel Totalmente gratis Piel dorada Un bellocino de oro Piel de Conejo Piel de lobo ¿Ves qué calidad? Dice totalmente gratis 247 247 Apúntense el número Apúntense Apúntense el 247 Que igual es para el Igual es para el reloj 247 Para eso necesitas Más dientes O igual es el coste Ah, vale Me ha dado ese Ya te vas Por favor No te olvides De mis pieles Vale, vale, vale Vale, vale 1, 2, 3 y 4 Así que puedo coger La piel de lobo La de conejo Vale Señor, no tengo nada más Para usted Necesitas más dientes No tengo nada Gracias por hacer negocios Conmigo El hombre te aseguró El valor de las pieles Parece que serán Útiles Inútiles En una pelea Pero mencionó Que la Comerciante Que había más adelante Te daría una recompensa Por ellas Comerciante que había más adelante Ok Ya llegaremos Sacrificio Sacrificio Vamos por el sacrificio Vamos por el sacrificio Vamos a ver ¿Soy tu elección? Pues no lo sé Sinceramente Lo de la chinche Esa está bastante fancy Si pudiese coger esa chinche Y ponérselo por ejemplo A bromas culiao Estaría interesante Pero es que creo Que no puedo darle Que no puedo darle eso A más personas El eslizón Puede ser interesante Lo de Desplazarse al otro lado Pero creo que La rana torre Es lo mejor Debería coger La rana torre Y ponérselo a algo Lobo enjaulado Dos Lobo enjaulado No tengo ni idea De que es lo que hace O sea Estas son las típicas Estas son muros Son muros de magic Los pones Y cuando pones los muros Los muros Pues bloquean Y ya está Está guay Está fancy Eslizón Rana torre Vale Podríamos 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 Coger Es que Realmente Creo que vamos A coger El efecto De la hormiga Mola Tío Cuando se juega Una carta Que lleve Este sello Crea una hormiga En tu mano Cuando se juega Una carta Que lleve Este sello Crea una hormiga En tu mano Buah No hay que No vale Ser al gato Que se juega Eternamente O algo así Cuando se juega Esto Creas una hormiga En tu mano Creas una hormiga Y se lo podríamos Poner al lobo A la cerigüella Realmente Podríamos ponérselo Quien sea Rollo juega Si tiene una hormiga La cosa es que No sé si quiero Sacrificar a la hormiga Reina Porque tiene Bastante Bastante Ataque Y como tiene Bastante ataque No quiero tampoco No quiero tampoco Tal Vale Creo que vamos A sacrificar Eh Al eslizón Vamos a sacrificar No al eslizón No quiero que te quedes Con el efecto El efecto se va a quedar El lobo Y le vamos a dar A Pues probablemente a este Porque parece que quiere Que le maten Sacata Y ahora el lobo A lo que tiene delante Le quita Un puntito de daño Cosa que está Bastante bien Está bastante fancy O sea Me he figurado Que con la hormiga Seguramente podéis hacer cosas Pero Ay Ya estamos Hay una salida Para ambos Está en algún lugar De Esta asquerosa cabaña Callao te haré Pedazos Vale Eh Tenemos aquí esto Salto poderoso Una carta Que lleve este sello Bloqueará Una criatura oponente Que lleve el sello aéreo 273 Esto es lo mismo De lo del salto poderoso 273 Así que cagamos A ver Vale Piel de lobo Armiño Lobo enjaulado Eh Abeto gigante Abeto gigante Y tenemos aquí El gorrión Y el gorrión Que en el momento En el que vengan Cagamos Bastante duro Bastante Bastante duro El armiño Cuando le mato Vuelve a mi mano Así que Vas a ser nuestro gato Aprovechando que no tenemos gato Error garrafal Pero por qué tío Pero compa Vale Lobo enjaulado Por ahora no lo juegues Vamos a tirar Bandos Tío Todo pieles Todo pieles Me quiero matar Me quiero matar Todo pieles No tío ¿Qué hago con las pieles? Me las meto por el culo Rana toro Vale Rana toro Bloque aéreos Vale, vale Algo es 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 El problema De estas Es que creo Que están mamadas Bloqueará Una criatura Oponente Que lleve El serio Aéreo Vamos a ver Pero me parece a mí Ok Nada Si es que tengo que robar No puedo no robar Por mi obrera Aquí me tienes Me rindo ¿Cómo que me rindo? ¿Por qué se rinde? ¿Esa ley vas a ganar tú? ¿Esa ley vas a ganar tú? No sé por qué te rindes Estaba a punto de perder O sea que El cuervo confabulador Una Perdón El cuervo confabulador Una plaga de los cielos El trágico rey de las ratas Cuando sus cuerpos enredados Se conviertan en cadáveres Obtendrás cuatro huesos Vale, a ver Vale, a ver Rey de las ratas Está bastante fancy La verdad O sea Cuatro huesos Cuando la palma Está bastante fancy Y si pudiese coger Un rey de las ratas Y pudiese Bueno, claro Pero es que no puedes meterle A un rey de las ratas Rollo Meterle un doble efecto O algo así Cuervos un dos tres Que vuela Eso está bastante fancy Y la víbora siempre está bien Voy a coger la víbora Porque el death touch Es que te puede salvar una partida Es que te puede salvar una partida Una mala partida Te la puede salvar bastante fuerte Si puedes Pues cuando vea Cuando me expliquen cómo Le daré Le daré cañita Unas cuantas fichas de hueso Para cuando lleguen las vacas flacas Vale Tengo peñasco Hueso Peñasco Peñasco Ahí vamos Vos Se viene el prospector Pero hijo de puta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mis batallas con jefe Son pruebas de alto riesgo Para medir tu actitud Con una llama Vencerás o morirás No temas Dejaré que te quedes con el humo El incesante ruido metálico Reverbera entre tus oídos El camino estaba cortado Por una figura grotesca Era el prospector Eres una puta Que lo sepas Vale Coyote Y mula de carga Al final del turno Del propietario Una carta que lleve este sello Se mueve en la dirección Inscrita en el sello Al final del turno Del propietario Una carta Que lleve este sello Se mueve en la dirección Inscrita en el sello Lo que quiere decir Que si el coyote se muere Esta se moverá hacia aquí No sé muy bien Qué significa eso Pero eso es lo que significa Vale Tenemos la piel de lobo Que podría bajarla Cuanto antes Sinceramente Tenemos ardilla Tenemos el humo Cuatro huesos Cuesta el humo Cuando una carta De la dirección se muere Otorga cuatro huesos Ah En ese caso En ese caso Nos merece la pena Tirarla cuanto antes Obvio Vale Coge una ardillita Métela por ahí Cógete El Podríamos tirar el esquilón Podríamos tirar el esquilón Realmente Esta se moverá aquí En el momento en el que no haya nada Lo que significa Que va a jugar cosas ahí Si va a jugar cosas ahí Es interesante meter el esquilón Porque así Cuando esta se vaya a la mierda Dejo esto rollo vacío Y me concentro en este En este lado del mapa Vamos allá Vale El coyote Tacata Cuantos huesos Vale Rana toro Piel del lobo Creo que la rana toro Me viene bien Pega uno Este pega uno Lo que significa Que estamos bastante fancy Vamos a coger una de estas Vamos a bajar una ardillita Vamos a bajar la rana toro Y vamos a Pegar tremenda hit Ahí vamos Viene coyote Y se mueve ahí Efectivamente Vale Tenemos la piel de lobo Que podemos ponerla O podemos robar Vamos a robar Y tenemos la hormiga La reina Está bien la hormiga La reina Pero no podemos hacer Una puta mierda Con ella Así que por ahora Tiramos con la esta Vale Este nos dará un turno Y después del turno Robaremos Y si no sale nada Tiramos con peñasco Eh Tiramos Taca taca Coyote Pega Y vuelve Y vuelve Vale Robamos Víbora Son dos Son dos sacrificios Son dos sacrificios Está bien lo de los dos sacrificios Pero ahora mismo Eh Prefiero seguir con la ventaja Ahora mismo Prefiero seguir con la ventaja De Vale Tiramos para allá Robamos la zarigüeya La zarigüeya ya Podemos tirarla Si queremos tirarla Vamos a esperar a que baje un peñasco Y cuando tiramos de bajar un peñasco Lo mismo empieza a bajar Hormigas Y nos reímos El problema de las hormigas Es que esto tiene tanto ataque Como hormigas Allá en el campo Entonces ahora mismo No me viene para demasiado bien Y la víbora está fancy Pero la víbora ahora mismo No me vale para una puta mierda Entonces vamos a tirar Coyote y topo ¿Qué hacía el topo? Cuando un espacio vacío Recibe un golpe Una carta que lleva este sello Se mueve a ese espacio Para recibir el golpe en su lugar Ok Ok, ok Bastante cool Bastante cool Vale, la zarigüeya puede entrar aquí Y puede zumbarse este coyote El peñasco no se va a zumbar este coyote Pero se lo zumbará la próxima vez Que hagamos algo El arranatoro se va a zumbar A la mula de carga Y con eso ya estamos Así que vamos a robar una carta Va a terminar de ciclar todo Tenemos un sacrificio Para poder sacar este Que ya sea un 1-2 Y luego después con esto Ya podemos empezar a hacer cosas Pero sinceramente La mecánica de las hormigas No me está conquistando demasiado Atacamos con la zarigüeya Atacamos ese Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Recórcholis! ¡Mi mula! Ok Gata, lobo, murciélago, ardilla, hormiga, obrera Les fucking go La... Vamos O sea La gata tiene que salir este turno Sí o también La gata tiene que salir este turno Sí o también Sinceramente Vale La gata lo ideal sería ponerla Donde está el puto peñasco Sinceramente La voy a poner aquí En esta esquina Y ya vamos tirando con eso Vale Vamos a ver El murciélago cuesta cuatro huesos Que la verdad es que los tengo Sacamos la gata lo primero El problema de sacar la gata Donde la zarigüeya Es que estoy pegando con uno de hip Que se va a tomar por el culo Pero es que no la quiero sacar En ningún otro sitio Porque sacarla en cualquier otro sitio Es que me la mate Y no quiero que me la mate Tiene que salir en el otro lado A ver Puedo tirar ardilla Por ejemplo aquí Sacrificar... No Tengo que sacrificar la zarigüeya Tirar ardilla Y luego sacrifico gata y zarigüeya Para sacar un lobo Y ya empiezo a pegarme con la esta Pero tiene que ser así Vale Perfecto Vamos a robar una ardilla Cogemos la gata Sacrificamos la zarigüeya Para meter a la gata Bajamos una ardilla Tal que aquí Cogemos el lobo Sacrificamos a la gata y a la ardilla Bajamos al lobo Y... Atacamos Ataca, ataca Perfectísimo Eh... ¿Me ha dado turno otra vez? El jefe prospector Otra vez Me ha dado turno otra vez Efectivamente Vale Eh... No sé qué quieres que haga, tío ¿Podemos hacer así? Una serpiente más letal que el hombre Ahí va una vida Espero que no creyeses que sería... Ah, pero... Ese prospector, perdón Espero que no creyeses que sería tan fácil Hay oro en esas cartas Pero qué hijo de la grandísima puta Oro He encontrado oro ¿Qué hago con estas putas mierdas ahora? Sabueso Cuando una criatura oponente Se coloca frente a un espacio vacío Esta carta Una carta que lleve este sello Se mueve a ese espacio vacío Se coloca frente a un espacio vacío La carta que lleve ese sello Se mueve al espacio vacío Vale No queda espacio Joder, tío ¡Hala, Taki! ¡Hala, Taki! Cuando la carta que lleve este sello Muere Se crea una copia suya en tu mano ¿Nosola? ¿Y qué talks se han tratado? Ok Chide Ok 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 Bueno Mi ¿En 봐 Sigo viva Voy a sacar a Bromas Al murciélago El murciélago va a atacar directamente Este quiero atacarle yo Para que no me mate a mí Bromas tiene 2, 4 Puedo atacar con la obrera Vale, 1 de 2 2 de 1, 1 de 3 Se ha intentado mover pero no ha podido moverse Porque ya estábamos llenos Vale, hormiga reina Estaría bastante bien jugar la hormiga reina Y que empezase natal pero Vale, murciélago, lobo Vamos a pillar ardillas Simplemente por tener ardillas Ok Ahí va el lobato, ataca Coge otra ardilla Crece al lobo Vale, tengo 2 ardillas Tengo el broma Tengo el murciélago Creo que si juego al murciélago Y ataca con todo Yo creo que vamos fancy Aunque bueno, si pongo el lobo en jaula Ah, hay que sacrificar 2 2 para este puto La hagamos A ver, tengo 2 ardillas Pero con esa mierda No la puedo poner en medio Vale, si pongo esto Aquí Let's fucking go Deja que encienda las velas una vez más No voy a matarte aún Eres el primero que vence a un jefe en mucho tiempo Como recompensa tienes la oportunidad de seleccionar una carta rara Elige con cuidado El formido hombre topo La defensa suprema Pobre criatura abandonada No muere al sacrificarla Pero ¿Tendrás el valor de intentarlo? La prudente rata mochilera Nunca dudes de la utilidad de una mochila bien surtida Joder Vale Porque se llaman Se llaman Se llaman Niña 13 ¿Cómo? ¿Pone Niña 13? ¿Cómo? ¿Se llama Niña 13? ¿Cómo se llama a llamar Niña 13, tío? Ni la de 13 Niña Pero es una ñ, tío La rata mochilera está bien Pero son 2 sacrificios El hombre topo está bien Pero son 2 sacrificios El hombre topo mola, tío Si atacan a un sitio que está vacío Se pone ahí Está mamadísimo Pero esta mierda es súper útil Voy a pillar el hombre topo Niña 13 Dios mío Qué horror Con el sonido del pico del prospector resonando Aún en tus oídos Proseguiste la marcha Por el olor fétido del moh y la putrefacción inundaba el aire húmedo Cada paso al frente era respondido por un sonido deslizante o serpenteante en las cercanías Entraste con cautela en los humedales Vale, gente Respuestas de sí o no, ¿vale? No quiero que me cuenten su puta vida Ah, no Lo que pasa es que luego al final Cuando te quede una... No me cuenten su puta vida ¿Sí o no? En caso de que palme Vuelvo a empezar desde los humedales O empiezo desde el principio Desde el principio Vale O sea que más me vale Más me vale tener con cuidado Más me vale ir con cuidadito Vaya Más me vale ir con cuidadito Vale ¿Se acuerdan de que era aquí? Era 2, 3, 7 o algo así, ¿no? La mierda esta Sí, pero no puedo mover nada Sí, era 2, 4, 7 Pero no puedo mover nada aquí ¡Oh! Aquí está Vale No, no parece que fuese No No, no parece Vamos a ver Te encontraste con un pequeño puesto en el bosque Atendido por una misteriosa mujer Era la comerciante que había mencionado el viejo trampero Tenía un aspecto poco tranquilizador Pero sus ofertas te calmaron ¿Te importa que examine tus pieles? Empecemos por tus pieles de liebre Esto es lo que puedo ofrecer Puedo intercambiar cualquiera de estas Tómate tu tiempo Juego de cuervo Una carta que lleves de sello Adquirirá una forma más poderosa en un turno en el tablero Mofeta baja tal Víbora Morcégalo El coyote El puerco espín El crótalo El puto crótalo, tío El topo Me quedo con el cuervo Oh, pieles de lobo también Son exquisitas Ojito Que estas vienen ya Estas vienen ya con su mierda Me gusta Me gusta Me gusta El gorrión vuelve a la mano cuando se muere Eso mola bastante La mofeta Una forma más poderosa de la mofeta En un turno Ojito La mantis La mantis La mantis Golpe bifurcado Esta carta lleva el sello Golpeado a su espacio de izquierda a derecha En vez del espacio directamente opuesto Vale Me lo he figurado Con el puzzle es en el que estaba así Digo Tengo dos opciones La primera Que pegue a la izquierda y a la derecha A la segunda Que le esté dando el más uno Y después de que no se le es el más uno Digo Pega a la izquierda y a la derecha seguro Vale La mantis está bien El guapiti está bien este El cuervo me da un poco igual La verdad que haga eso Este es un crótalo con dead touch Toque de la muerte Cuando una carta lleva este sello de daño a criatura Esa criatura muere Un crótalo con dead touch La verdad es que está bastante fancy Bastante fancy Pero claro La mantis con dead touch Pegando a la izquierda y a la derecha Es que te haces caquísima Estas pieles son Ciertamente excelentes Te lo agradezco Esto es nuevo Te encontraste con unas piedras Que resultaban familiares Pero había algo distinto Intuías que el destino De la criatura seleccionada Para esto No sería agradable Víbora Lobo enjaulado ¿Puedo tirar el lobo enjaulado A tomar por el culo? No puede ser La zarigüeya No, 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 no La zarigüeya La zarigüeya Es que la zarigüeya, tío Son dos La hormiga Bromas La hormiga Lo sacrifica a mí mismo Adiós zarigüeya Masacraste sin miramientos A tu zarigüeya No obstante Tu sacrificio complació Al señor de los huesos Un beneficio menor Del señor de los huesos Comenzarás cada batalla Con un hueso extra Te sacudiste de encima Las vísceras De tu pobre zarigüeya Y seguiste adelante Un rano a toro Ok Son dos Va a bloquear Pero si yo tengo más ataque que tú Te comes una mierda ¿Sabes lo que quiero decirte? Ahí vamos Este tiene dos O sea que va a morir Uno y uno Y esas víboras Van a matar lo que sea O sea que me interesa Ciclar a Armiño Más que nada Porque vuelve Vale, hay que hacer algo Hay que hacer Hay que hacer algo con ese Mala jugada Que no coño Que no pasa nada Que vuelves Que eres inmortal Vale Llega el crotolamo Cagamos Vale Tengo que robar Tengo que robar aquí Lo he enjaulado Y el bromas Está bastante fancy Tengo esto para poder tal Y tengo esto para que todas Vuelen Pero Ahora mismo No tengo No tengo más chance Que seguir atacando Ah Qué lástima de Qué lástima de tijeras Tío Vamos a ver Eh Rana toro Dios mío De mi vida Tío Nada Tiene todo coste O sea Puedo sacar una rana toro Pero nada Esto Está done Está done Qué decepción Ah ya está No había que acabarla Bueno Ok Tengo las pieles Más exquisitas La primera Es gratis Vale Con esto Que es el overkill Que le hago Puedo comprar más O puedo comprar menos Vale Supongo que la piel dorada Esta será para cartas Súper raras Y que en caso De que me aguarde Los dientes En caso de que me los De que me los guarde La próxima vez Que te vea Va a ser como Increíble ¿No? Ok Muy agradecido Vale Eh Aquí Me habría salvado Unas tijeras Tío Me habrían salvado Bastante fuerte Unas tijeras O una ardilla Con una ardilla Con unas tijeras Habría estado Bastante Bastante Hecho Vale Rana toro Cuervo Ardilla Eh Cuervo Tenemos ahí Una rana toro Misma de antes Vale Rana toro Hormiga reina Robamos esta Tenemos aquí El de tochi Tenemos aquí El coyote Así que Vamos a Poner al putito El coyote Mismamente Vale Vamos Llega la víbora Y el crótalo Llega el crótalo Víbora Y Hormiga reina Vale Ah Problema Puedo seguir atacando Pero dentro de poco Llegará el crótalo No puedo bajar nada Porque todo tiene un coste Exorbitado Y lo más que puedo coger Es hacer la ardilla Y ponerlo Pero sinceramente No va a hacer demasiado Joder compadre Pero puedes por favor Dejar de bajarme Media baraja De una Puedes dejar de Bajarme Media baraja De una Si es que es imposible Que haga nada Tío Es puto imposible Claro Puedo poner ardillas Pero en caso O sea En caso Oh 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 El problema El problema de la mantis Tío Es que puede cargarse Estos dos putos Pero luego después Me voy a comer Una tremenda verga Vale Vamos a ver Magui estoy ahora mismo No Magui Fuera Vamos Vale Me da un turno Pero me da un turno No me da más Joder tío Estoy Estoy ya Ya está Pero por favor Tío Madre mía Nada No puedo hacer nada O sea Nada No puedo hacer nada Tengo la hormiga obrera Pero no tal Podría tirar uno de estos Para aguantar un turno más Pero da igual Con tres y con tres Son seis Y con seis Ya estamos Estamos dones Qué mal Tío Es que tampoco Tampoco podía hacer nada Este mazo tenía los costes muy altos Qué pena Es hora de que mueras Costes muy altos para el mazo Costes muy altos Efectivamente Es lo que es No podemos hacerle más Quédate ahí No hace falta Que te muevas Me temo Que aún no estás muerto Quédate quieto ¿Dónde he puesto Mi cámara? Patético ¿En serio Crees que me dejaría Una película aquí? ¿Tienes idea De lo que puede hacer Esa cámara? Dame eso Tenemos que crear Un recuerdo He aquí Tu carta De la muerte Empezamos A dibujarla Por favor Elige Una carta De la que Sacaré el coste Un coste Un coste De gratis De piel De conejo Otra vez Esta vez Usaré su poder Y su salud Los números Uno de poder Y dos de salud El es Lizón Ahora Elige una carta De la que Extraeremos Los sellos Un sello Un sello De golpe Bifurcado Y un sello De toque De la muerte De Mantis No te he preguntado Tu nombre ¿Quién es el último Suscriptor? Durruti Durruti Queda una cosa Debo capturar Tu rostro Di patata No Me pilló Parpadeando Durruti Muchas gracias Por su suscripción Gracias por ser tier 1 Un mes sin verte Por culpa de las putas oposiciones Echaba de menos Lince Muchísimas gracias Por venir Y por la suscripción Gracias a Karemsis Que tiene 8 meses con nosotros Muchas gracias A Albertom Z21 Muchas gracias Señor Vidal Muchas gracias A Matipaca Y gracias Al bueno de Felúpez Que se pegó Realmente a la ideación Tenía esperanzas Puestas en esa Última persona No sé por qué Me molesto En intentar enseñarte Ya aprenderás Sobre la marcha O morirás Parece que La humilde Chincha Pestos Ha conseguido entrar Pero está Hecho Así se queda Vale Lo hemos jaulado Te puedes ir a tomar Por el culo Y el armiño Está bien Pero me voy a quedar Con cosas Que tengan costes Baratos Costes baratos Por favor No No puedes elegir Una bestia concreta En vez de eso Ahora tienes que elegir La tribu Que prefieras Ok Esto es insecto Al lado O lagarto Supongo Vamos con lagarto El crotolamo Obvio Obvio Que iba a ser Si no Es el crotolamo Una carta de reptiles Elegida Al azar ¿Quieres algo más? Una anciana Surgió detrás De un roble Colocó con cuidado Una serie Elaboradas tallas De madera Luego las señaló Con un gesto brusco Elige Vale Esto es un turno Para mejorar Esto es un death touch Es que el death touch Parece que no Pero te salva una partida Eh Ojo Cuidado Vale 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 La anciana Enseñó los dientes Con satisfacción Tu primer tótem Estaba completo Ahora El sello Toque de la La muerte Marcará Todas tus criaturas De tipo ardilla O sea Que todas las ardillas Tienen toque de la muerte Todas las ardillas Tienen toque de la muerte Pero las ardillas No hacen daño ¿No? Las ardillas No hacen daño ¿No? Me cago en todo Claro Puede salir Muy bien O muy mal Puede salir muy bien En el sentido de Wow Tremenda tal O Pues O puede ser O puede ser Una terrible mierda Tengo la sensación De que no va a ser Así bonito Tristemente Podemos probar Pero tengo la sensación De que no va a ser bonito Vale Renator es 1-2 Y este es Tal Pero cuando me haga daño Me voy a hacer daño Este es el crotolamo Que está bien Pero tampoco Tampoco tan bien A ver Me voy a probar Que hagamos Vale Rana toro Que raro ¿Por qué no puedo Recordar su nombre? Creo que perdí La parte de mi memoria En el fogonazo Ajá Vale 2-2 Y tiene lo de que Cuando sale Se tira a Tocar Las narices Vamos con la ardilla Enganchamos aquí Vamos a Sacrificarla Vamos a meter La rana toro Digo tú No se supone que Vale Pero esto es cuando ataca ¿No? Cuando me despacio Recibo un golpe Vale Ya hacía yo Digo oye Que estoy contando Con que te vas a poner En medio No me seas puta Vale Luego después Aquí tenemos esto Que podemos poner La chincha pestosa Para que tenga 0 de daño Y simplemente Pues me hago daño Cuando me pego O podemos ir a por el crotolamo Pero vamos a ir a por esta señora Y vamos a Zumbar Se pone ahí delante 0 Me hago un puntito de daño Porque le he hecho un puntito de daño Es lo que es Y ahora Ahora tengo el crótalo O tengo el lobo enjaulado Eh Podríamos Coger una de estas Podríamos jugar una ardilla Podríamos Sacrificar esta Y podríamos meter esta Tengo dos Y cuando salga el crótalo Pues saldrá el crótalo No le puedo hacer más ahora mismo Vale Genial Robamos carta Mira Hay Una tercera carta parlante En algún sitio Cerca de aquí Personalmente Odio a ese tío Es el mayor aguafiestas Del mundo Pero es el único De nosotros Que tiene un plan Para hacer que las cosas Vuelvan a la normalidad Está bien tío Pero no tengo info De los puzles Si se la tengo Soy gilipollas Y no me he dado cuenta Pero bueno Intentaré tal Se puede sacrificarla No Solamente se puede sacrificar A este putito Y tiene uno Tú tienes tres O sea que esperaremos Para Cuando una carta Daña otra criatura La criatura muere Tío Con las putas ardillas De los cojones Bueno a ver De todos aprender De todos aprender esta vida Gente De todos aprender esta vida Me rindo Puedes rendirte Pero no te Claro Claro Te interesa rendirte Te interesa rendirte Porque si no tienes cartas Así no pillo más Más dientes de sobra Y luego los dientes de sobra Que van saliendo ¿Sabes? No son ¿Sabes? Luego los dientes De sobra Que van saliendo Eh Jue Lástima que no pueda Lástima que no pueda Hacer nada tío Claro Los dientes de sobra Que van saliendo Luego después Me los puedo gastar En pielecitas Obvio También te digo Si hay alguna posibilidad De la que se muere Y no debería morirse Yo feliz de la vida Vale Eh Lobos El venerable alfa Su coraje anima A las criaturas Que están a su lado Ojo Cuidado Que el alfa Nos puede dar Nos puede dar Cuidado Que con un alfa Podemos tener Ardillas mamadísimas Eh Cuidadito 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 Que con el alfa Podemos tener Tremendas ardillas Mamadísimas Los huesos De la anciana Crujían Y gemían A medida Que se acercaba Con manos Ligeramente temblorosas Colocó Sus ofrendas Ante ti Ah No quiero nada 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 No Ay No quiero nada A ver La ardilla eterna Puede estar bien La ardilla eterna Puede estar guay Jo Pero yo quería Quería ardillas mamadísimas Ah Espérame ¿Puedo quedar con el que yo quiera? Eh ¿Qué ha pasado? Lobo enjaulado Chinchapestosa Armiño Ranatoro Corótalo O alfa Lobo enjaulado Eh Vale Vale No 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 Ahí vamos Eh La anciana recogió sus piezas Y desapareció en la oscuridad Vale Ok Entonces ahora Se supone que tengo Ardillas eternas Es decir Tengo Remen de ardilla Que Con una Sacrifico para siempre Perfecto Perfecto Eso está bien Perfecto Soy yo El lobo Ese lobo enjaulado Lo hizo por un motivo La carta parece inútil Pero Creo que hay algo más Si está bien El lobo enjaulado Está maravilloso Pero Yo que sé tío Habrá que sacarlo cuando se pueda Vale 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 Entonces Ahora puedo coger esta ardilla Ahora puedo Sacrificarla Para sacar al armiño Y ahora ya la ardilla Está Para siempre ahí Perfectísimo Se pueden morir Y cuando se mueren Me siguen dando huesos Pero en caso de que no Podemos Podemos estar Farmeando huesos Aquí para siempre Tío Me flipa Vale 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 A ver El death touch me gustaba bastante Para combar con el alfa Tío Estaba Estaba bastante fancy Estaba bastante fancy Para combar con Para combar con esa mierda Pero bueno Vale El problema está en que Hay que zumbarse a este hijo de puta De aquí Porque hasta que no El peñasco me puede atacar Y eso no me gusta una mierda Puedo coger la chinche Y puedo Joder tío Necesito Necesito Claro Pero aunque robe Y robe algo guay Como por ejemplo La rana toro Tendría que sacrificar la chinche apestosa Si quiero aprovecharme de ello Este va a atacar Y se va a comer una putísima mierda Así que luego después Podría pegarle con la rana toro Por ejemplo O algo así Pero por ahora No puedo hacer demasiado Vale Coge la chinche apestosa Vamos a ir bajando Sin más Vamos a ir bajando Estos guarros Vale Ahora 1-1 Desaparece Deja de atacar Ataca al peñasco Y ese lobo Necesita algo Para estar en medio Como por ejemplo Una ardilla La ardilla La ponemos aquí Es infinita Sacrificamos la ardilla Para sacar la rana toro Atacamos estos dos putitos Taca Taca Y a tomar por el culo Este se convierte en un 3-2 Y el otro deja de atacar Genial Puedo sacar el lobo enjaulado Pero no puedo Porque en el momento En el que la ardilla tal Cagamos Así que Oh, el alfa Si, creo que esta vez Has podido conmigo Está muy bien Está muy bien Esas cosas que me dicen Son dos El problema de estos dos Es que no voy a poder Hacer demasiado Tengo dos Pero puedo coger la ardilla Que mates a la ardilla Dos veces Y después de matar a la ardilla Dos veces Tengo cuatro Para poder meter el alfa El alfa da un más uno Al armiño Y con el más uno Que tiene armiño Podemos intentar Rascar un poquito Vale Eh Cuatro Eh Ardilla Ardilla Placaplá Atacamos Pacapá Tacatá Atacas No sé qué Ardilla Tacatá Tacatá Atacas Papá Papá Pegas con la ardilla Tacatá Eh Robamos nuestra última carta Que es el crótalo ¿Quién va a ser si no? Sacamos el tremendo alfa El alfa nos da dos Nos da uno Nos da uno Atacamos Y otro más No es mucho Pero es Vale Eh Te encontraste con un hombre Muy curioso Muy curioso Quédatela Vale Cuando una abeja Que lleve este sello Recibe un golpe Se crea una abeja En tu mano La abeja se define Como uno de poder Uno de salud Aéreo Y tiene versión más poderosa Bueno Oye Ni tan mal Ni tan mal El alfa Tío Si pudiéramos darle el efecto del alfa A una puta ardilla Si pudiéramos darle el efecto del alfa A una puta ardilla Flipas Eh A ver Se lo puede poner al lobo Al lobo enjaulado Le podía poner lo de que diese Más uno A las cosas que tiene alrededor Pero es que tiene un coste muy alto Tío Este de aquí Creo que se lo voy a dar a este puto Va a ser lo ideal Dárselo a este puto Así que Vamos a coger al alfa Vamos a Coger a este Vamos a coger al alfa Sacrificamos al alfa Buena elección Y le damos a este El awaken Vale Vamos allá Un robo con suerte Un lobo en una jaula Pero ¿Cómo romperla? Les pediré pista Les pediré pista en breves O sea Si veo que avanzo mucho Y sigo con la mierda del puto lobo Les pediré pista en breves Porque todavía no Todavía no pongan nada Pero les pediré pista en breves Porque estoy Un poquito hasta los cojones ya Vale Este hijo de puta Va a atacar dos veces Eso me toca los cojones El lobo va a bloquear probablemente Y el armiño Lo ideal es ponerle aquí o aquí Simplemente porque va a dar Un más uno Si este hijo de puta Solo ataca a los lados Ataca a los lados Pero se va a la derecha Lo que significa Va a ser complicado escaparle Podemos ponerle aquí Va a atacar Y luego se va a ir a tomar por el culo Velocista Al final del turno del propietario Una carta que lleva este sello Se mueve en la dirección inscrita en el sello Lo que significa que si pongo Al armiño aquí Le vas a pegar una vez Y te vas a ir a tomar por el culo Y el armiño ya se puede Preocupar De sus putas mierdas ¡Ay! Soy imbécil Es verdad Tenía que haber puesto ahí a la ardilla Estoy tan acostumbrado Bueno Oye Un uno Uno De vuelta al tablero Un uno Uno Algo es Fallo mío Vale Vamos Ataca Ataca Y se mueve para allá Vale Puedo sacar al crótalo La chincha pestosa Puedo sacar una ardilla Y atacar con la ardilla Que es lo que vamos a hacer Realmente La ardilla ahora es un uno Uno Vamos a darle aquí Ataca Ataca Son dos Y ahora Podría volver otra vez a atacar Va a hacer un sacrificio Lo ideal sería hacer un sacrificio La verdad Sería lo Sería lo correcto Tenemos la rana topo La rana topo Podríamos sacrificar A la tremenda ardilla ¡Ah! Podemos ponerlo aquí Es un dos Y ahora Tristemente Este Probablemente Ataque al armiño Es uno ¿Se sobrevivirá un turno más? Quiero pensar que sí Deja de hacer eso Vale Chincha pestosa O el crótalo El crótalo Tengo que mandarlo a tomar por el culo Tío No me duele para nada Vale Vamos a robar este Tenemos la colmena Bien 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 Tenemos la colmena Podemos sacrificar la ardilla Podemos bajar la colmena Y ahora con esto Podemos hacer tremendos ataques Vale Tenemos el guapiti Y este Cervatillo Que ya estamos Se ha convertido en colmena mayor Que básicamente tiene más vida Pero por el resto Es un poquito igual Tenemos la chincha pestosa Que podríamos sacarla Y es un dos Tenemos el crotolamo Y aquí pues podemos tener El lobo enjaulado Que no nos vale para una puta mierda Vamos a sacar la chincha pestosa Y se viene overkill Taca, taca, taca Ahí estamos Sí señor Vale Vamos a tirar para acá Sí estoy de acuerdo Estoy de acuerdo De que el crotolamo Cuesta demasiado La verdad Tengo ganas de Tengo ganas de 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 tirarlo A tomar por el culo Vale Hueso De uno De dos De uno Luis Una carta al azar Con coste uno ¿Qué esperabas? Vale Luis tiene Velocista Que se mueve Y tiene acuático Una carta Que lleva este sello Se sumerge durante el turno De su rival Mientras permanece así Las criaturas opuestas Atacan a su propietario Directamente Se sumerge durante el turno De su rival Mientras permanece así Las criaturas opuestas Atacan a su propietario Directamente Vale O sea que esto Esto es rollo Como para proteger un efecto Un death touch Por ejemplo O algo así Te viene bien Que no te la ataque Te ataque directamente Pero Te encontraste Con un pequeño grupo De supervivientes Con rostros Hundidos por el hambre Se apiñaban Alrededor de una hoguera Miraron A tu grupo De criaturas E hicieron Señas Para que te acercaras Ven Calienta a una de tus criaturas Junto al fuego Dijo uno Caliéntala junto al fuego Eso mejorará su poder Dijo otro Notaste que uno De los supervivientes Se limpiaba La saliva de la boca Basta ya Voy a tirar Creo que se lo van a comer Voy a tirar El puto crótalo Se limpiaba La saliva de la boca Y he dicho Acércala al fuego Vamos a tirar El puto crótalo Vaya Pues no El fuego calentó A tu pobre crótalo Lo que mejoró Su poder Uno de los supervivientes Intentó ponerle La mano encima A otro Le rechinaron Los dientes Sin decir nada Alejaste a tu crótalo Del fuego Y te marchaste Ah Simplemente es como Ah Cuidado que viene No sé qué Vale 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 Ha dicho el tío Ah Voy a ir No sé qué Tal Digo yo Buah Se viene Jue lo llego a saber Y le habría dado Bueno a ver Pero tenemos el humo Tenemos el humo Y oye Para sacar el tremendo crótalo Está bien Pero de una fría Levinida No estaba solo Una figura surgió Dentro de la niebla Me cortas el paso Hacia el oro Maldita sea Le di a la voz Y no desapareció Perdónenme Puto lo he enjaulado Tío Lo voy a quitar de aquí Tira Pero cagando hostias Vale 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 Tenemos el humo Y tenemos la ardilla El humo La idea es que muera Tirando bastante rápido Y la ardilla La idea es dejarlo Aquí en la esquinita Para poder empezar A sacrificar Y hacer mierdas Eso está bien Luis Como lo saque He perdido la partida Literalmente Como saque Este hijo de puta Cagamos Pero Pero voy a sacarlo Porque no tengo otra cosa Simplemente pues Lo sacrificaré Para sacar al lobo O cualquier mierda Y a correr Vale Esto es Cuando es destruido En combate Cuando una carta Que yo esté de sello Muere Se otorgan 4 huesos En vez de 1 Cuando muere Lo que significa Que lo puedo sacrificar Y da 4 huesos Perfectísimo Genial Pues tenemos a Luis Tenemos a Luis Tenemos al Crótalo Tenemos chances Vamos a ver Coyote Takata Ahí van 2 Luis tira El Crótalo Todavía no podemos Zumbarle Y el lobo Si que podríamos Meterle Un rollo Para ponerle Delante del coyote Y supongo Que es lo que vamos a hacer Porque tampoco Podemos hacer mucho más Tenemos a la colmena Que si aguanta un turno Va a ser un poquito más Un poquito más tal Vamos a darle Con el Lobete Vamos a sacrificar A la ardilla Y al Luis Vamos a poner El lobo enjaulado Y ¿Te imaginas Que si lo zumban Si lo zumban Sale Sale volando Esto es 5 O sea que cagamos La ardilla No va a morir Porque tiene delante Una puta de estas Así que puedo Seguir Invocando cosas Y esto en un turno Se supone que es mejor Así que ahí vamos Ahí va el coyote Taka taka Abeja 1-1 Que puedo bajar Para empezar a volar Y hacer mis Cozingis Estoy pensando En ese lobo Si si Yo que se Lo mismo lo mata Y lo mismo Lo mismo lo libera Vale Vale Vamos a esperar A que lo libere Y entre que lo libera Y no Vamos a pensar Nuestra estrategia bien El crótalo Ya lo podemos invocar aquí Y se puede comer A este hijo de puta Like that Y el coyote Da igual cuando vaya Porque se va Se va a comer Una tremenda mierda Rana toro Correcto Rana toro Podemos sacrificar Y podemos echarle aquí Chincha pestosa Podemos sacrificarle Y echarle aquí Abeja O sea Por poder Podemos hacer muchas cosas Tío El problema está En que no está atacando aquí Y necesito las cartas Que hay debajo De la puta mula de carga Y por ahora Vale Tenemos el lobo Que ha sido eso Eh Ok 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 Salió el lobo Salió el lobo Salió el lobo Tres Uno Dos Un jefe fácil Solo tienes que cargarte A esa mula Eh ¿Seguro? A ver A ver Bastante seguro Quiero decir Bastante seguro Bastante Bastante seguro Sinceramente Eh Yes Rana toro Chincha pestosa Ahora ya nada Ahora a robar ardillas Eh Correcto Una vida fuera Hay oro En estas cartas Vale Taca 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 Y a este le queda Uno Oro He encontrado oro Sigue robando ardillas Recuperamos ardilla Acabamos con este puto Y a correr Le queda Un puntito de daño Para darle a la mula Y el puntito de daño Se lo puede dar La chincha pestosa Se lo puede dar Literalmente Cualquier cosa Así que solamente Hay que esperar A que se libere uno Al ataque Ok Seguimos robando ardillas Seguimos poniendo ardillas Seguimos esperando A que este puto Puf Ya sí Pero voy a tener que tirar La rana toro E intentar Lidiar aquí con algo Si no Si no tenemos Problemas Vale Tengo la esta pestosa Que son dos Tengo la rana toro Tengo este Que es uno O sea No puede jugar esta carta Ningún Ah mierda Claro Porque son inmortales Porque son inmortales No Vale A ver A ver Lo bueno de que sean inmortales Es que a pesar de que sean inmortales Eh No quita Roba una carta A pesar de que sean inmortales No quita Que pueden hacer de las suyas Vale Eh Ok 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 Sigue robando ardillas No pasa nada Sigue robando ardillas No pasa nada Sigue robando ardillas En el momento En el que esta Se ponga a tiro Le pego con la chincha pestosa Que tengo para sacarla Y recuperamos las cartas Y mientras tanto Tanquear con putas ardillas Vale ok Me queda un turno De tanquear ardillas Gente Eh Cagamos eh Cagamos durísimo A ver A ver A ver Vale Perfecto 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 Let's fight Let's fight Recorcholis Vale a ver Eh Rey de las ratas Coyote necesita 4 Correcto Ardilla Rana toro Mofeta Criatura se opone Pierde 1 de poder A ver Necesito atacar O sea Necesito atacar Voy a sacar al coyote Para empezar a reventar a este Y la víbora Podemos sacarle Podemos sacarle Podría sacarle una ardilla A ver es que Joder Le voy a dar a ratas Necesita 2 sacrificios Tío Que si Que luego da mucha mierda Pero 2 putos sacrificios Me cago en todo No quiero sacrificar a 2 Sáquate al coyote Son 2 y 1 Vale bueno Pero va Pero va a zumbar Cógete ¿No quedan más ardillas? Oh no Oh no Arriesgalo entonces Arriesgalo Pensaba que las ardillas Serían infinitas Pero se ve que no La batalla te había pasado factura Tu suministro de criaturas nuevas Se había agotado Empezaste a sufrir de inanición ¿Qué cojones? Una criatura quiere atacar a una carta Tiene Que lleva este sello No puedo hacerlo Si una criatura quiere atacar a una carta Que lleva este sello No puedo hacerlo No ¿Qué me dices? Vale 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 A ver no pasa nada No pasa nada Es realizable Es realizable Es realizable No pasa nada No pasa nada Ponemos aquí una ardilla Sacamos la toro Y atacamos Cagamos 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 fuerte Cagamos fuerte Cagamos fuerte Tío Cagamos fuerte Cagamos fuerte Cagamos fuerte Es GG Es GG Es GG Es pretty much GG Que horror La inanición 5 de 5 Voladora 1 de 1 2 de 2 3 de 3 4 de 4 5 de 5 Y vuela 4 de 5 5 de 5 5 de 5 5 de 5 Y me ha hecho un overkill De la hostia Más oro para mí ¡Qué pedazo de overkill! ¿Qué pasó? Te ha salido dientes De un solemne guantazo Ya ves Vale Me ha dicho lo de la cámara Y me ha dicho lo de la esta O sea que es otra cosa Que me apunto Por favor Intenta mantenerte Con vida Solo un poquito más Me gustaría Tener un recuerdo Tu carta De la muerte Empecemos Por favor Elige una carta De la que sacaré El coste Tío Vas a dar solamente El crotolamo De los cojones Tío Por favor Joder Y otra Esta vez Su poder y salud Los números Le puedo dar el lobo Pero vamos Que no merece la pena Nada 3 de poder Y 2 de salud Del lobo Ahora elige Una carta De la que extraeremos Los sellos Un sello de abejas En el interior Y un sello De inexperto De colmena No te he preguntado Tu nombre Ronin Se ha regalado Dos Dos suscripciones Muchísimas gracias Ronin Por las dos suscripciones Y por la que te has Marcado Compadre Prepárate La muerte Aguarda Estás listo Muchas gracias Ronin Por esas Tremendísimas Suscripciones Regaladas Y gracias por la tuya Muchas Muchas gracias Otro contendiente Te he contado La historia De la persona Que vino Antes que tú Cayó ante Un prospector Loco Nada puede Interponerse Entre ese hombre Y su oro Tu mazo Inicial El armiño Está cada vez Más cuadrado O me parece A mi Vale Vale Está yendo al gym Está rocoso El putito Vale Genial Tenemos Tenemos un Tenemos un Tenemos un Tenemos un Ok Ok Mola Por fin Arrancaste Mi daga Especial De las Garras De aquella Ardilla Aunque tal vez Desearías No haberlo hecho Correcto No me No me Mantienen Los putos Puzzles No me Mantienen Los putos Puzzles Me cago En Sí Pero no hay Nada Este era El que No había Que atacar A estos Cabrones A ver Este era Rollo Tirando Para allá Este No podía Subirse Si tiraba Este tal Este se tiraba Hacia ahí Este era un 3-2 Este no atacaba Ahí vamos No, no hay No hay más Y no hay nada Ok Como ha dicho Antes Rollo Como ha dicho Antes Rollo Ok Se ha iluminado Esta mierda ¿Para qué? No lo sé Es lizón Y ardilla Esta mierda Igual son como retos ¿No? En plan Pon esto En la esta Y luego después Vuelve O algo así Insisto Hablo para mí mismo No es para que Me confirman O me desmientan Simplemente va cambiando Y a la que va cambiando Pues eso Pues pueden pasar cosas Vale Tenemos una daga Que servirá Para algo Probablemente Pero Ni puta idea De para qué Vale Por aquí arriba Parece que no hay nada más Por aquí ya le hemos sacado A ver si es Ese puto Vale Vale Eh Con esto Sin sep Oh Oh Son como personitas Son como personitas Son como personitas Cagamos 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 Mardilla tal cual Vale Vamos a dejarlo por aquí Gente Llevamos dos horas Y dos horas Y cuarto Justo acabamos de cagar Una run O sea que me parece Que es el momento perfecto Además tengo hambre Hay que cocinar Y luego vamos a ver Obi-Wan Obi-Wan Kenobi La gran final El debate Digo el debate El duelo del siglo Así que vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Me acabo de venir No te preocupes Gloglocito Que mañana y pasado Seguiremos dándole bastante fuerte Eh Me han dicho que es un juego Que acabas en 4 o 5 directos Así que Pues bueno Estuve O sea He pillado ya mecánica Rollo guachis Eh Veremos a ver Si mañana vamos Un poquito más finos Y Y tiramos Eh Si que es verdad Que lo de las Lo de las Lo de las Ardillas Ha sido una cagada Las ardillas Condecto Chiriledrazgo Podía haber Se podía haber hecho Una cosa grande ahí La historia es que las ardillas Pensaba que eran ilimitadas O sea Había como un montón Y digo Ya va Esto Roba 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 Si no se acabarán Nunca Cuando he visto que quedaba una He dicho Oh no Oh no Y ya pues En fin XD Pero bueno Pues mañana Mañana le damos Mañana le Mañana le pegamos un ratillo Un ratillo más Más o menos a la misma Ahora Haremos Haremos tremendo minicas Haremos tremendas cosas Y luego después ya le damos Eh Y ahora pues a Pues a comer Eh A comer algo Y a Y a tal Atrapa bastante este juego Buah Si pudiese Seguía aquí hasta las tantas Pero Me han dicho que el de Obi-Wan Dura como una hora y pico Entonces Eh Y me queda todavía cocinar Así que vamos a hacerlo Y Y a correr Feliz a los moderados Eliminando spoiler y más Si no Lara vamos Es la La más rápida del oeste O sea No hay que preocuparse por eso Pero bueno Que insisto Que sé que poca gente Viene en plan Lince Pum Spoiler Toma Que te jodan O se que Poca gente tal Y ha venido gente de Rango Ha venido gente de Felipe A lo mejor no saben Eh Cómo funciona el rollo Y están ahí y tal Si que es verdad que Lara Muchas veces es muy estricta Pero Pero gente O sea Está intentando proteger El Está intentando Proteger Pues eso La virginidad Del streamer Y Pues La virginidad del streamer Implica que sea más divertido Para que lo vean ustedes Entonces Eso Está protegiendo Vamos a decir La integridad La integridad del stream Entonces Por eso Los de Felipe Por lo general Se portan muy bien Pues eso A proteger la A proteger la experiencia En lo que es Eso es una horrible En lo que es O sea Es lo que es En este juego Si soy Pero bueno A mi la verdad Me da pereza Que digan absolutamente todo A mi también O sea Si estamos en algún juego O rollo que sea como muy mecánico O algo así Coño A mi me da igual Sabes Si estamos jugando Yo que sé Por ejemplo Lori Que estábamos jugando el otro día Y alguien me dice Lince Esa habilidad No la mejor es porque Hasta dentro de dos bosses No te la van a dar A mi me da igual Sabes Eso no es un backseat Que diga Ay me has jodido Que hay dos bosses más Y me has jodido Que me van a dar una habilidad O sea Quiero decir Tío Entiendo la gente que le jode Entiendo cuando Por ejemplo En Elden Ring Que estaba todo el mundo Súper mega Paranoico Con esas cosas Rose por ejemplo No quería saber Cuántos bosses le quedaban Cuánto le quedaba de juego Y tal Y lo respeto A mi sinceramente Me la viene sudando Lo que viene siendo Tres millones de cojones Pero si estamos jugando En un puto juego Que las mecánicas Están para sorprenderte Los puzzles Están para que los saques tú Y te plantea puzzles Que no sabes Que son puzzles Como el hecho de la calavera Que le quitan los dientes Cuando sabes que los dientes Valen para algo El hecho de Un lobo enjaulado Que cuando revienta La carta del lobo enjaulado Vuelve a convertirse en un lobo Y entonces Puedes coger eso Para coger la daga O sea Cuando tienes estas mierdas Sabes Es como Tío O sea Por favor No me digas las cosas Porque ya no es que me estés diciendo La solución a un puzzle Me estás diciendo que algo Es un puzzle Y eso en este juego Es un spoiler Entonces pues eso Es Hay algunos juegos específicos Tío El Inscription Probablemente el Pony Island Que es del mismo desarrollador En caso de que jugásemos a Undertale Hay algunos juegos En los que no se puede decir nada Se entiende que no se puede decir nada Y este juego Pues eso No quise ver gameplay No quise He visto algún clip He visto el arte de Steam ¿No? Pero no tenía prácticamente idea de nada Precisamente por eso Porque me dijo Un pana Un amigo que le gusta mucho el tipo de juegos Me dijo Tío Gozas de lo en directo Te lo vas a pasar súper bien Tú simplemente Es eso Es un juego de cartas Tú Un poquito de escape room Tú vas Y le vas dando caña Y bueno Pues ha estado fancy Ha estado fancy Luego mientras descubrir Lo que te da el juego Que la gente Le Escuece Que no se den cuenta Porque ellos ya lo jugaron No lo vieron Ya bueno Pero pues eso ¿No? O sea Cada uno Cada uno a su ritmo Gente Yo eso Yo cada poco me levanto a explorar Voy girando Voy pegándole A las cosas que giran A las cosas interactuables Pues Quiero decir Lo iré sacando ¿No? Lo iré sacando En caso de que no tal Pues Ya me lo dicen ustedes Cuando acabemos O cuando yo pregunte Pero mientras tanto Le vamos dando ahí Pues muy bien Voy a cerrar para YouTube Gente de YouTube Les quiero Váyanse a la mierda Besitos Pues moi